La pista al nido de Villallende auspició la novena fecha del campeonato veracruzano de off-road y cuatrimotos. Un total de 35 pilotos de la zona sur acudieron a la penúltima parada de la temporada 2019, exponentes de siete diferentes categorías que ingresaron al arrancadero con la intención de hacerse de la bandera a cuadros. Tal fue el caso de Ricardo Castater quien consiguió el escudeto de la libre. El segundo sitio fue para Armando Villalobos, mientras que Freddy Arcos se colocó en el tercer puesto. La categoría Libre, donde participan modificados y estándar y pues mi vehículo es estándar y pues corro contra otros vehículos que son de categorías más grandes, cilindranjes mayores y pues lógicamente bueno, tuvimos suerte de poder llegar en primer lugar. Bernabé Zamudio, coordinador de este evento, señaló que se tuvo un alto nivel de competencia. Pues la verdad, ya estamos en el cierre del campeonato, todo el mundo está apretando los puntos para poder obtener el título de este año y pues vimos un buen espectáculo, todas las categorías fueron muy, muy buenas. La última fase del cereal será el 15 de diciembre en el municipio de Cozolacaque. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.